Una población cercana a los 700 habitantes en el vecino municipio de Puerto Wilches se verá beneficiada con la puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de agua potable entregada en esta fecha. En el día de hoy estamos celebrando la finalización de esta obra tan importante, que es la planta de tratamiento de agua en Puerto Wilches, la cual va a beneficiar en el sector sur del municipio cerca de 5.700 personas. Esta obra encaja perfectamente dentro de las líneas de inversión de Ecopetrol, donde le damos énfasis al tema de la calidad de vida y, lo más importante, poder contar con un servicio básico esencial. Se dijo que con la entrega de esta infraestructura en el marco del convenio se logrará la puesta en funcionamiento de esta planta de tratamiento de agua potable y su conexión al sistema de distribución del acueducto local. Todos los habitantes tenemos que utilizar el agua y que sea mejor agua, porque antes el agua estaba horrible. Con el perdón uno abría y eso huelía, mejor dicho, como el cantarillado. Y ojalá Dios quiera que esta agua sea la mejor. Esa obra es una realidad gracias al convenio suscrito entre Ecopetrol y la alcaldía de Puerto Wilches por 1.509 millones de pesos, de los cuales Ecopetrol aportó mil millones y el municipio el valor restante.